Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, vive la noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. La periodista venezolana Michelle Sapene, de 40 años, llevaba desde el miércoles en cuidados intensivos del Hospital Regional de Kendall, en Miami, debido a un cuadro muy delicado que no se pudo superar. Descanse en paz. Han sido meses de entrega, esperanza y mucha fe tanto de su familia como de ella misma. Michelle Sapene, paciente de esclerosis múltiple agudizada en los últimos meses, no cesó de intentarlo hasta el final. La venezolana partía este jueves tal y como anunció a primera hora de la mañana su padre, Eduardo Sapene, reconocido periodista, a través de un sentido y conmovedor mensaje en sus redes sociales, desde donde tantos mensajes de amor y apoyo ha recibido todo este tiempo. A las 8 y 50 am de hoy, nuestra amada hija Michelle partió de este plano terrenal, para ir al encuentro de Dios Padre. Damos gracias a la vida por habernos regalado durante 40 años a una hija amorosa y dulce que nos llenó siempre de alegrías y felicidad, escribió el exjefe de informativos de Radio Caracas Televisión. Un escrito que tuvo la reacción de cientos de seguidores que siguieron el caso de cerca desde que el pasado mes de octubre tuviera que ser ingresada de emergencia por una infección bacteriana en sus pulmones. Aunque Michelle llevaba tres años batallando con esta difícil condición, enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal, la situación se complicó durante el curso de la pandemia que terminó llevándola al hospital a finales del 2021. La animadora venezolana fue la cara de programas de farándula como De Boca en Boca y Ají Picante, transmitidos por RCTV. También formó parte de la sección de Artes y Espectáculos de El Observador. Personalidades del medio y amigos de siempre le dedicaron unas amorosas palabras de despedida. Michelle siempre será recordada por su amor a la familia, su sonrisa ante el gran público y su valentía para encarar esta enfermedad. Descanse en paz. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.